Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes, Leada Goura Prenda de Sur América, Lima, Perú, directamente de Sivazanga, se llama Goura Mandir, en los programas de Sivazanga Shaka, reunión de amigos íntimos, como también el Raganua Berti, la reunión espontánea de amor y devoción. Hoy nos encontramos con Chaitanya Nitai, su esposa, sus hijitas, la madre Narayani y por venir Taya Rupa, la familia chilena Nitai ha estado casi un mes en Bogotá, en Colombia, dando unos cursos de profesorados en yoga y también de entrenamiento a nuevos estudiantes, practicantes del Hatha Yoga, y ahí Chaitanya ha paliado el tema de enseñanza en Hatha Yoga con el Yotis y la Yogera, y bueno, con la enseñanza que ilumina con el Bhakti. Entonces ahora tenemos a Bhakti Yogi, Chaitanya Nitai, que nos va a acompañar esta noche, y vamos a hablar un poquito acerca del homenaje dentro de este mes que es Tartika Brata, o Damogar Brata, estamos celebrando hoy día, dentro de los pasatiempos infantiles, señor Krisha, estamos celebrando, estamos celebrando este, la colina de Gordon, cuando el señor Krisha levantó la colina de Gordon para proteger a sus remotos, a su familia, y a los vaqueritos, a los terneros, y a las pacas. Entonces aquí yo le paso a Chaitanya Nitai, y después vamos a interpretar un vayan, muy bonito por Chaitanya Nitai, y ahí pasamos a explicar con todos los presentes que se unan para contar algo de la colina de Gordon. Estamos hoy día reuniéndonos para recordar este pasatiempo tan bonito de Krishna, levantando la colina de Gordon, un pasatiempo muy querido por los devotos, un pasatiempo muy muy especial, realmente nos recuerda a Brindaban, nos recuerda la tierra del amor, recuerdo esos lugares tan hermosos, tan maravillosos donde Krishna ha estado, y que hoy en día miles de peregrinajes, yogis devotos, están haciendo el paríkrama también a la colina de Gordon, y estamos celebrando este evento en todos los centros, en todos los ashrams, del bhakti, del yoga, de Krishna en el mundo, entonces nos sumamos también a esta gran celebración, ya que realmente es lo que nos, es lo más importante, es el momento para traer esa energía, esa energía de luz, esa energía de amor, de compasión que tanto necesitamos en nuestras vidas, que nos alimentan, nos mantienen vivos espiritualmente, nos entusiasman por recordar este momento que es tan importante en la vida realmente, recordar, recordar a Krishna, recordar todo lo que es el tema espiritual, porque somos seres espirituales, entonces nuestro alimento es espiritual también, entonces vamos a cantar este maha mantra, Hare Krishna, entonces le pedimos que nos acompañe, también sus bendiciones para seguir llevando el mensaje, seguir llegando el amor divino a todos, porque nos cruzan en nuestro camino, Paribor. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, como es el amigo más querido, tenemos que también ponernos todos juntos las camisetas y vamos a levantar la colina de Góvarla. Entonces ahí, en ese momento tan especial, tan íntimo para los habitantes de Brindavan, que llega un momento en que Krishna realmente está mirando con esa mirada que es escrita en las escrituras, que tiene su mirada, que mira de lado, como mirada de, ¿cómo se llama en inglés? Side of glance, como mirada de un costado, que siempre mira muy con el rabito del ojo, él mira siempre de un lado, él está mirando todos los Gopas, las Gopis, Nanda, Madre Azoda, todos los pastorcillos y amigos de Aminad, todas las vaquitas, pero entre esa mirada que él está mirando, él se queda, se queda encantado al encontrar a Simaki Radarani, que está ahí también. Y entonces, y aunque nadie se da cuenta, pero Krishna está mirando a Radarani, de costadito. Y el que sí se da cuenta es Balaran. Balaran se da cuenta y Balaran se ríe de la travesura de Krishna, que se está fijando demasiado en esta Gopis. Y tanto así, que en un momento Krishna se pierde el control y comienza a olvidarse que está cargando la colina gorda, y comienza a temblar la colina gorda, y todo el mundo, ah, regalarme, no hay Krishna, y como que tengo que concentrarme en esa vista que estoy haciendo, ¿no? Entonces, y claro, es el día más importante, más feliz para los Gopas, Gopis, y todos los habitantes se brindaban, porque es el momento donde Krishna nunca se fue a dormir, ¿no? Todos los habitantes se brindaban, o sea, pasaron siete días y siete noches viendo a Krishna, ¿no? Las Gopis se pasaron todo el tiempo mirando a Krishna sin descansar, sin dormir, sin tener hambre. Todo el mundo se unió al hambre, debido a que podían llenar sus almas, sus corazones, de simplemente verlo a Krishna todo el tiempo. Algo que en el Ila, cuando Krishna se va en el día, Madre Yasoda, Nana Maharaj, ellos despiden a Krishna, al campo, con su lucharita, con los astercillos de vaca. Krishna se va tocando la flauta, y Balaran tocando la corneta, y los amiguitos también sus diferentes instrumentos. Y ellos están, cuando Krishna se va, los padres de Krishna, ellos sienten que su corazón, su alma, también se va con ellos. O sea, ellos se quedan como paralizados, que Krishna se están yendo al bosque, y no lo van a ver a Krishna hasta la tarde. Qué fuerte, qué intenso, que el Krishna, el hermoso, se va. Pero hay el consuelo de que Krishna vuelve en la tarde, y están preparándose para la tarde. Pero es un momento de separación, son muy fuertes, para Madre Yasoda, para Inanda Maharaj, para todos los habitantes de que se queden en la aldea, y sobre todo para las gopis, porque las gopis ahí dicen, Krishna se va, y no lo vamos a ver tampoco, porque de una u otra forma las gopis pueden ver a Krishna, de una u otra forma, pero ahora no lo van a ver por todo el día. Y solamente tienen el recuerdo, se quedan con el recuerdo de que, como Krishna caminaba con los pastorcillos, caminando, cantando y bailando, como un actor, un actor experto, bailarín y de escena, realmente que las gopis se quedan con ese anhelo de ver a Krishna que se va. Y las gopis inclusive se ponen celosas de los pastorcillos de vacas, porque dicen, los gopas son tan afortunados, ¿no? Los chicos son muy afortunados, porque ellos sí pueden ir con Krishna, y nosotros que somos gopis no podemos ir con Krishna. Entonces ellos están celosas de los gopas, ¿no? Dicen, qué afortunados son los gopas. Pero al mismo tiempo, qué hermoso ver a Krishna que se va con sus amigos al gos que le brindaban. Y también las gopis también están celosas, por supuesto, de la flauta de Krishna, ¿no? Porque la flauta de Krishna, ellos dicen, esa flauta es una flauta, es una, ni siquiera es un ser vivo, o sea, ni siquiera es un objeto, dicen. Pero es más afortunada que nosotros, que somos seres vivos, pero que Krishna no nos está tocando, besando, o así como besa la flauta todo el tiempo, ¿no? Entonces, hasta se ponen celosas en la flauta, ¿no? Entonces Krishna se va, y todos se quedan en el anhelo de cuando vuelve Krishna, pero en ese momento, en ese momento, los gopas y los padres están siete días, siete noches, no hay separación, no hay separación de Krishna, los están mirando. Y las gopis también, no hay separación de Krishna, los están viendo todo el día, y en ese momento, las gopis consideran que su vida, realmente, el propósito de su existencia, ha cumplido su sentido, ya que pueden ver a Krishna continuamente. Tanto así, que las gopis ni siquiera se quieren perder un minutito, un segundo, de cerrar los ojos. Entonces las gopis inclusive se quejan de Brahma, porque las gopis dicen, Brahma, en realidad, no ha hecho una buena creación, ¿no? Porque Brahma ha creado el parpadeo, ¿no? Tú sabes que uno a veces parpadea, ¿no? Como cada cierto minuto, o bueno, no sé, cada cuando tipo uno parpadea. Segundo, ¿no? Cada segundo. Pero uno casi, uno parpadea, pero uno casi ni se da cuenta, ¿verdad? Pero para las gopis sí se dan cuenta, y ese segundito de parpadeo les parece una eternidad, de que no pueden ver a Krishna por un segundito. Entonces dice, Brahma ha hecho una mala creación porque ha creado el parpadear, y ahora no podemos ver a Krishna por un segundo. Entonces imagínate el grado, la intensidad de la fortuna y la alegría de los gopis, de los gopis y de Vagabansi Krishna, que está disfrutando de poder ver a las gopis también, día y noche, por siete días. Entonces, un momento muy glorioso para todos los habitantes de Vila. ¡Gora Premananda! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Almano, chiquita! ¡Gracias, hijita, por estar aquí! Muy lindas las palabras de... No, Bhakti, Bhakti, Yogi, Chaitanya, Nitae, Prabhu. Muy lindas las palabras, muy lindas las narrativas, ensalzando ese pasatiempo tan lindo, los pasatíos infantiles de Krishna, la primera personalidad de Dios. Pero, como esto es todo el Facebook Live, no solamente para devotos, sino que es una cosa muy libre, pues aquí también hay gente presente que no tiene nada que ver con la Conciencia Krishna, ni un tipo de conocimiento con la Conciencia Krishna. Entonces, cuando escucho esto pasatí, me diga, ¿pero qué está hablando? ¿Cómo que un niño va alante de una colina? Bueno, están alucinados. Bueno, estos Jari Krishna se inventan sus cosas, ¿no? Necesitan creer, necesitan creer. Pero lo cierto es, lo cierto es, lo cierto es que nosotros sí necesitamos creer, sí necesitamos formar y fortalecer nuestra fe. Habíamos explicado días antes que nosotros desde que venimos a este mundo, sobre todo cuando venimos a este mundo, nuestros padres ponen, antes de que venimos a este mundo, nuestros padres ponen fe en este caso, en el doctor, en el ginecólogo, que vean a nuestra esposa, va haciendo la medición por medio de su embarazo y ponen todo a su fe que con la mano del doctor, pues nuestro niño va a nacer, ¿no? Vivo y sano. Entonces ponemos nuestra fe en ese doctor. Cuando nace nuestro niño, igualito, o sea, nace nuestro niño y nosotros de una u otra manera tenemos que ir a trabajar y a veces tenemos que dejarlo con la abuela, con el hermano mayor, con la prima, con la tía o con una nana o con nuestras circunstancias le vamos a una cuna jardín. Entonces ponemos nuestra fe que ahí lo van a cuidar a nuestro hijo. O sea, siempre estamos poniendo nuestra fe. Cuando nos mandan al colegio, nuestros padres en primaria, tres, cuatro años han estado con nosotros, pero después ya nos mandan al colegio, a primaria, y nuestros padres depositan su fe en ese colegio, en esos profesores que nos van a formar académicamente, pero en un lazo de cuatro o seis horas que no van a estar con nosotros. Entonces vuelven a colocar su fe ahí. Entonces, para todas estas cosas, sea material o espiritual, uno tiene que poner fe. O sea, no es una cuestión de los Krishna, de los budistas, no. Uno tiene que poner fe en todas las instancias de su vida. Todo, todo, no solamente fe en la tinka, no. Fe en todo, en todo. Este pasatiempo es muy lindo, y la verdad que Chaitanya Nita lo ha narrado con bastante dulzura, porque ha explicado la velocidad de este evento cuando Krishna levanta la colina de Golan con la... Inicialmente la levanta con la derecha, ahí la pasa en el aire con la izquierda, y después de tenerla en la izquierda, lo sostiene con el dios Beninji. Hace estos malabares, pero tan solo para ensalzar estos pasatempos, como el Chaitanya, siete días cargando la colina de Golan sin dormir. Un niño de cinco, siete años sin dormir, y todos, todos boquiabiertos se quedaron, copas y copas, todos los habitantes britán, hasta vacas y terneros se quedaron boca abiertos mirando al señor, a su Krishna, ¿no? Levantando la colina y pensando cómo este niño la está haciendo, no hay que ayudarlo, porque ellos no tenían la visión de ver a ese niño como la suena personalidad. Ellos lo veían simplemente como su amigo, su niño, su niño guapo, dulce, encantador, pícaro, ¿no? Seductor, ¿no? Entonces tenían todos esos conceptos desde su amigo, pero de ahí que tenga mayor fuerza, que haga esa proeza de dejar una colina para protegerlos, entonces ellos le quedaba grande, ¿no? Porque no sabían qué era la primera personalidad de Dios. Entonces vamos al tema de la geografía. Esta célebre colina de Gordán queda a 30 kilómetros al oeste de Brindaban y Brindaban está dentro de la jurisdicción de Uttar Pradesh y a su vez nos queda 35 kilómetros, si, quedan 35 kilómetros al oeste de Brindaban, la colina de Gordán y a su vez queda 25 kilómetros al norte de Matura. Como así mismo, queda 140 kilómetros al sur de Delhi, la capital de la India. Este es más o menos geográficamente para que uno se ubique dónde está esta célebre colina. ¿Y por qué es una célebre colina? ¿Por qué la titla desagrada? Pues en las astas, en las escrituras, se habla que la colina de Gordán no es nada más y nada menos que un avatar. Es una encarnación de Crisa que baja en forma de colina. Esta colina, más o menos, es larga, es larga, y más o menos mide 15 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho que en su estado medio más o menos tiene una altura de 50 metros. Más o menos, esa es la colina de la cual estamos hablando, la colina de Gordán. Crisa levantó una colina de 15 kilómetros de largo con un kilómetro ancho con una altura de 50 metros. Esa fue la colina que levantó. Ahora sí habla que en el pueblo o en el distrito de Matura, de Gordán, en el distrito de Gordán, que hasta el momento, hasta el año pasado o principio de este año, cuenta con 22.576 habitantes. Esa es la capacidad que abarca el distrito de Gordán. Y este pasatiempo, por ejemplo, hoy hay tres o cuatro días muy festivos donde se hace un pelinaje mucho más grande, mucho más presencial de lo que uno puede ver acá del Señor de los Milagros. Van más de un millón y medio de personas cuando es Gordán Puyá, cuando es Parosurán, 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 sí, para Parosurán y me parece que también es el otro para Divali. ¿Para los de los Tandes? No, son, van siempre, pero hay tres que normalmente ahí alcanzan a un millón y medio de peregrinos. Ahora, este pasatiempo también nos indica que originalmente, ¿por qué sucedió esto? Porque originalmente Nanda Maharaj con todos los brahmanas que le brindaban se estaban preparando para hacer una 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 ceremonia, fue un sacrificio a favor del rey Indra, del semillós Indra que es el rey de todos los semillóses, el semillós del cielo, de las lluvias. ¿Por qué? o sea, si los frenes a él pues requería que pues él al mandar su lluvia pues en verdad se sostiene no solamente el vacuno sino también de la siembra. Entonces, importante hacer su llanía. Pero, este, Krishna, ¿no? Chiquitito veía a su papá que entra y salía y salía y salía y salía del palacio andando a gran porque lo veía así muy inteligente, lo veía muy agitado, muy apurado y a veces Krishna le pasaba a su papá y su papá y lleva a sus cosas todo para armar pues el el joma, ¿no? Lo que compete un cuadrilátero para hacer el anejotra. Entonces, Krishna se da cuenta que su papá estaba muy, 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 pero muy preciso, muy preocupado, muy, muy, este, responsable para hacer este sacrificio a Indra. ¿Qué hacer con el papá? Papá. ¿Y por qué no le haces el sacrificio a la colina de Gordana? ¿Qué le haces a hacer a Indra? Tocas o Gordana es Gilgari. Gordana es una encarnación de la suma personalidad de Dios. Hale a Él es como regar la raíz del árbol, regar la raíz del árbol, automáticamente todo se beneficia. El papá se quedó pensando, lo miró así, pero, hijo, ya está todo ya para Indra, ya, ya, otro día. ¿Cómo otro día, papá? Tú no me estás entendiendo. Hazlo ya de una vez. No, hijo, no, no, espérate un ratito. Él le consulta a los brámanas y los brámaras se quedan pensando. Entonces, concluye, bueno, dile a tu hijo que terminamos este joma, este anijotra y pasamos a hacer otro para la cunidad de goberna. Entonces, hijo, ¿qué te parece? Terminamos este que ya está armado para Indra y hacemos lo que tú dices, sí, me parece perfecto. No, papá, tú no me entiendes. Ah, para donar, ¿qué estás haciendo? Para Indra, estás gastando el tiempo, papá. Vamos a dar un ser de Dios, saludar directamente a la señora persona de Dios. Bueno, ya está, ya, ya, hijo, lo voy a hacer. Y después, hago el dinero, bueno, ya, papá, ya tuve, pero va. Entonces, lo convenció e hizo el sacrificio a la Polina de Gorda y cuando terminó hacer el sacrificio a la Polina de Gorda ahí Krishna hizo dos cosas más. Esperó, después, no, sugirió, después del sacrificio a la Polina de Gorda sugirió que ahora ofrezcan toda la comida a la Polina de Gorda. Ya, ellos aceptaron, ofrecieron todo. Y después le dijo a los sacerdotes terminen así el arti a la Polina de Gorda. Ya, que se terminaron el arti. Y ahí acabó. Y al final Krishna dice, ahora, papá, ¿por qué no hacemos Parikra? ¿Parikra? Sí, si compalemos la Polina de Gorda. Ya. Entonces, se dice, ¿no? Que, por un lado, Gorda, está dividido en dos palabras, Gorda, Bacal, Bardanes, colina o montaña, ¿no? Entonces, es la montaña donde pasan las vacas. Y Parikra, se divide en dos palabras también, Pari y Kran. Pari es circunvalar, circunvalar. Y Kran quiere decir andar. Entonces, ellos le decían, papá, ¿por qué no? circunvalan, ¿por qué no hacen Parikra? Si circunvalan, la colina de Gorda. Entonces, el papá dijo, bueno, está ahí, después todo esto hay que hacer. Pero vayas a saber, Indra se enteró, pero se ganó con todo esto, dijo, no, este niño es un arrogante, este niño es un soberbio. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha dicho su padre? Que el hija, el amni que me hagan hacer a mí el sacrificio a la primera goberna, y no a mí, no, esto no tiene nombre. Sabat al Kavim, la llamó, Sabat al Kavim, ¿sí? Sobrevuela por todo brindada y hace una devastación. Y anda con toda tu gente, ¿no? Con todas las otras nubes, y vientos y tormentas. Entonces, comenzó a azotar todo brindada y los patrocitos, pues, ahí entraron en miedo, en temor, ¿no? Entonces, recurrieron a Krishna. ¿Krishma, qué hacer? Pues, ya estaba, ya se estaba inundando. Entonces, Krishna miró y dijo, ¿qué pasa acá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí, cuando le cuenta, chiquita, ¿no? Se va a la luna, ¿verdad? Y la levanta, pues, la levanta y la hace como un paraguas. Y le dice con la otra mano a la gente, venga, 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 entonces todos, ¿no? Aguarecer acá, al ponerse debajo de la colina. Y ahí están los detalles que comienza con Tachitania, que Kikristán, pues, este, en un momento, pierde un poquito la concentración, la responsabilidad que estaba asumiendo y, y por ver de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, a veces, es una mirada pendular. Una mirada por rabío de los ojos, es una mirada pendular que está mirando así, en el vaivén, y eso se para, pues, en el rostro, en la gracia, en la dulzura, en la belleza de la haráni, ¿no? Y el único que se pudo dar cuenta que esto estaba pasando, debido a que comenzó a temblar un poquito la colina, como pareciera que se iba a quedar, fue Bálaga. Bálaga ya conoce muy bien a su hermano y sabe lo travieso, lo pica, lo que es, ¿no? Entonces, Bálaga se dio cuenta que estaba mirando a rabío, pero no solamente le estaba mirando el rostro, ¿no? ¿Está chingida? No solamente le estaba mirando el rostro, le estaba mirando un poquito más abajo del rostro, le estaba mirando a Cristo, ¿no? Son pasatiempos, pero eso es para ensalzar las relaciones entre los devotos, o sea, porque cuando contamos los pasatiempos de Krishna, hay picardía, mas no lujuria, o sea, eso queda bien claro. Todo lo que procede de Dios es divino, mas no está en la categoría de lujuria, sino en la categoría de una picardía, pero ¿para qué? Para ensalzar la relación, para que se ensalze el amor y que sea recíproco, ¿no? Entonces, estas cosas sucedieron hace 5.000 años y en este mes le damos a brata o práctica brata, que brata significa votos, y entonces dicen que en este mes que empezó el 20 de octubre y termina el 19-20 de noviembre, recomiendan entre muchas cosas aprender la mezquita, ofrecer a ese pasatiempos de yasoda también recomiendan hacer muchos dulces, preparar muchos dulces, recomiendan, entre ellos, es que todo este mes uno debe estar narrando los pasatiempos infantiles, infantiles de Krishna, o sea, cuando él está en la etapa de Pau Ganda, Pau Ganda de 0 meses a 5 años o a veces lo consideran de 1 año a 5 meses y también la etapa no, es de Kumara, es la etapa de Kumara de 0 meses a 5 años o de 1 año a 5 meses y de Pau Ganda, Pau Ganda que de 6 años hasta 11 años, ¿por qué? ¿por qué Pau Ganda? porque Pau Ganda cuando él cumple 6 años Krishna, ahí lo inician como un pastor de vacas, ahí lo inician como un pastor de vacas, entonces dice que en este mes la muerte se debe estar contando siempre los pasatiempos infantiles de Krishna, ¿por qué? porque todo lo que uno da en este mes se multiplica por 2, todo, todo, todos, todos los beneficios son por 2, pero ya como uno conoce a los devotos, a los devotos de Navas, ellos normalmente, ellos normalmente no lo hacen, a pesar que los devotos se esperan este mes así como Krishna en Karak este mes es el mes más hermoso para él, es el mes que lo considera más él, y eso lo saben los devotos, pero no por ello, los devotos hacen un servicio muy especial este mes porque saben que van a ganar el doble, no, en el caso de devotos no es así, en el caso de devotos es así, simplemente ellos esperan y hacen mucho servicio emocional porque a Krishna porque Krishna declara que este mes es el que más le gusta, porque este mes está en el medio de que termina el verano con la lluvia del monzón, el sol incandescente iba a entrar el frío que llega a 5 o 7 grados hasta 10 grados llega en Delhi y emprendaban pero el mes de Karak es el mes de otoño es el mes que pida a Krishna porque es corre mucho viento muy fresco, uno puede estar sintiendo en el aire el aroma de las flores, de las rocas, la ambas, de las flores del otro, entonces Krishna lo considera el mejor de los meses es donde él disfruta más entonces pero a pesar que hay premios dobles por cada servicio que uno haga los devotos no se afanan por eso esperan ese mes pero no por ello para conquistar que sus servicios se muestran pocos, no, simplemente gozan de lo que Krishna hace 5 mil años demostró como gozaba con su devoto Madre Dayarupa tiene algo que decir Madre Narayania algo que Rijal me gustaría hablar con ustedes se puede poner para acá para la cámara arriba te echa gracias gracias buenas noches con todos claro que este mes es realmente un mes maravilloso para nosotros es muy especial porque el hecho de encender la mechita todos los días esta mechita con gui que preparamos cada uno en los templos o en nuestras casas que son nuestros templos encendemos la mechita y es como alumbrar el rostro alumbrar el rostro de la su propia personalidad de Dios alumbrar a Madre Yasoda como con que amor con que dulzura con que humildad ella ata realmente a Dios a su corazón a quien puede atar a Dios a Dios como se deja atar por alguien a su corazón como hacemos para atar a Dios a nuestro corazón eso es lo que todos queremos en realidad todos queremos que Dios viva con nosotros con nuestros hijos con nuestra familia con el planeta entero ¿no? esta fe que como hablabas un ratito de Prahú para todo tenemos fe y para todo debemos de tener fe ¿no? esa fe que realmente mueve montañas y esa fe del amor eso es lo que queremos desarrollar y es bien cierto que en este mes si nos ponemos en juiciosos o sea con nuestro nuestras lecturas con nuestro canto de la yapa con buena asociación podemos lograr esto ¿no? podemos despertar un poquito más de este amor de esta fe por lo que tanto nos hemos movido tanto tiempo con tantas ganas ¿no? en nuestras vidas considero que somos afortunados de poder estar aquí y somos afortunados de poder hablar de Krishna somos afortunados de poder hablar de este pasatiempo tan maravilloso que aunque ocurrió hace mucho tiempo y es verdad cuando yo también lo cuento la gente me dice ¿qué dices? ¿qué hablas? ¿no? ustedes y sus historias cuando no ¿no? entonces es cierto ¿no? nosotros en nuestras historias y gracias a estas historias es que nos enamoramos más de Krishna ¿no? nos enamoramos más porque si no hubiera todo esto es como que ¿de dónde te agarras entonces? ¿no? justamente eso está para que nosotros nos apeguemos más ¿no? gracias a este mes vuelvo a retomar las mechitas y de ahí digo voy a hacer mechitas todo el año y no sé en qué momento paro de hacer las mechitas ¿no? y vuelve nuevamente Damodar y uy qué bueno otra vez hacer las mechitas ¿no? entonces es para aprovechar es una época hermosa donde no hay que dejar pasar ni un día de hacer esta adoración con todo el corazón con todo el amor y eso muchas gracias y ya y ya y ya y ya vengan por acá por acá para que salgan a la cámara y déjanle unas palabras a los presentes buenas noches a mí personalmente creo que este mes justo conversábamos antes que en este mes hace algún tiempo estábamos en la India y para mí es muy especial ver que en general como seres humanos siempre estamos buscando conectarnos con algo elevado con algo que nos ha que nos inspire y que realmente nos haga sentir que nuestra vida tiene un objetivo mucho más allá del simple hecho de poder satisfacer nuestras necesidades de la parte material ¿no? del cuerpo físico de la mente porque nosotros somos mucho más de eso entonces para mí el Bhakti Yoga el Vaisnavismo con estos hermosos pasatiempos con estas hermosas prácticas ¿no? el hecho de escuchar una historia de la suprema personalidad de Dios el tener prácticas como los Ártics el canto la meditación hace más palpable esa conexión ¿no? porque a veces todos queremos todos decimos queremos tener luz en nuestra vida queremos tener amor queremos tener cosas bonitas ¿no? el punto es ¿qué estamos haciendo para conectarnos con la fuente de lo hermoso con la fuente de lo bello con la fuente de salud con la fuente amorosa suprema y para mí encontré en el Bhakti Yoga esa práctica tan bonita que hace que de alguna forma podamos intentar cada día y sobre todo este mes nos viene como a cargar mucho las pilas como a darnos esa fuerza esa energía con todas estas actividades que hay durante el mes para fortalecer esa conexión y recordarnos que nosotros estamos aquí solamente de paso ¿no? que nuestro que nuestro ser que nosotros pertenecemos a un aspecto diferente ¿no? estamos aquí de paso y en este paso queremos compartir desde nuestros diferentes espacios eso que hemos recibido de nuestros maestros espirituales de esta filosofía tan bonita entonces yo le agradezco al Proud Gora que nos haya podido reunir yo también yo también sí al Proud Chimplan y a Daya porque en general también la vibración de cada uno y la vibración de los espacios también nos alimentan y nos siguen dando ese tacto y esa fuerza para seguir nutriéndonos internamente así que muchas gracias se llama se llama ven un ratito rápido rápido por favor ven que te quiero unas palabritas mami ven unas palabritas mami acá está se llama mi esposa se llama fría la única discípula de Javier en el garage y ella también estaba muy ávida de que este programa se realice de una manera extraordinaria con los presentes tiempo que no se vea con Madre Daria Rupa Madre Narayani y la verdad que cuando Chaita me la dijo pasé una reunión con la familia que llegaban de Colombia y con las madres pues la hacían mejor listo pasémosle la voz y organizemos esto bonito buenas noches rade rade con todos bueno primero que todo agradecer la presencia de las madres de Proud Chitania con su familia es un motivo para conectarnos en el servicio agradecer a Goura por los programas que está haciendo los está haciendo ahora más a menudo tres veces por semana y en verdad es algo que lo admiro lo aprecio y pone una energía muy bonita en la casa él está prácticamente todo el día preparando esos esos pegos y de alguna manera conectado en ese sentimiento de amor y de devoción así que para mí Dambodhar es un motivo para reunirnos para querernos para expresar nuestro cariño recordando ese momento tan glorioso de Krishna levantando la colina para proteger a sus devotos y cada vez que hay un programa y cada vez que uno está hablando de Krishna de alguna manera siente que uno está debajo de la colina de Bova entonces muchísimas gracias por la presencia de todos de Bova alguien más aquí tu esposa llama llama entonces ¿cómo se llama Sian? Sian Madre Sian buenas noches Madre Sian la esposa de Chaitanya y Tai tienen dos hijitos dos hijitas muy preciosas que hemos tenido la chance de conocerla la chaitanya que ha traído a su familia antes que viajara a Colombia dos días estuvo tres días antes en Lima llegando al Cusco y de ahí ahora que ha regresado de Colombia pues también creo que va a estar dos o tres días y me dijo para visitar este evento que venía igualmente con su familia y acá tenemos otra cosa Sian nos gustaría que nos regale unas palabras en este día tan bonito de Tartica Rata específicamente en Goberdampuya la idea de que día tan especioso siempre me acuerdo de celebrar Karthik en la India y solamente diciendo Goberdampuya me transporta hasta allá para los que no saben mucho de la India la India tiene una energía muy especial hay mucha locura pero cuando uno va ahí con una intención espiritual te llega una energía muy especial muy dulce y muy amoroso también y ahí en ese día seguramente ya lo han hablado pero hay muchos pellegrinos que caminan por toda la colina que es larga así como horas y horas haciendo sus referencias ¿ya hablaron de eso? ok y hasta niños y se acuestan completamente en el piso y ponen una piedra ahí donde termina la punta de sus las yemas de sus dedos ponen así esta piedrita ahí se paran y otra vez se acuestan por los pies ¿dónde? colocaron esta piedrita y ahí se acuestan completamente en el piso y así por horas y horas hacen los niños más chiquitos ¿ves ahí? descansos haciendo eso así puedes ver personas con tanta devoción ¿no? tanta conexión con con la divinidad ¿no? que muchas veces ni ni acercamos a esa devoción intentamos intentamos sentir algo de devoción ¿no? como vamos a un temblor una sinagoga una iglesia o la naturaleza intentamos sentir devoción ¿no? pero realmente es difícil aquí porque uno está más conectado con la devoción de de las compras o de ir al centro comercial ¿no? como buscamos la felicidad en una pizza ¿no? un vestido nuevo que realmente acaba de comprar este en la tienda de la esposa de Pramu aquí que se les recomienda 100% ¿no? ¿sí? ¿no? lindos pero ese es bonito ¿no? y claro si es ropa que te va a acordar de algo elevado como este vestido este punjabi eso me acuerda de ahí entonces está bien hacer con producir pero en esa sociedad estamos siempre buscando nuestra felicidad a través de las cosas materiales ¿no? como una ropa nueva una comida rica ¿no? entonces esos días nos puede acordar que existe esa energía o ese gusto más rico el más rico que todo lo que podemos probar y saborear en este plano de este mundo donde estamos normalmente 99% del tiempo estamos aquí como en trabajo en la compra en la familia en la comida en la sobrevivencia en ganar dinero ¿no? donde ojalá que este llamado este canto esta asociación esas palabras nos pueden acordar de algo más más elevado que sí está ahí que nos hace sentir tanto amor tanta conexión tanta dulzura que nos puede inspirar hacer esas reverencias acostándonos en la tierra descalzos con una piedra así por horas y horas y horas imagínate esa tanta dulzura y tanta amor que existe ahí que está esperándonos que nos podría poner en una posición tan rendida entonces eso es lo que me recuerda de ese día tan tan espicioso entonces gracias por estar aquí con nosotros gracias a mis hermanos y hermanas que rico estar acompañada y acompañar hoy muy lindas palabras es cierto lo del parí que dice la madre que hay como bueno hay muchas maneras de hacer el parí gran cuentan que conociense a paso ligero estos 15 kilómetros por un kilómetro de ancho y más o menos uno lo hace entre 5 a 6 horas hace el parí que cuando lo hace como lo ha explicado la madre sino las lándabas y una piedrita en donde toca la punta de sus dedos de ahí uno se para da dos pasos llega a la piedra la coge se estira de nuevo eso más o menos hablan que dura puede estar durando entre unos 4 o 5 meses 4 o 5 meses pero cuando llegan los yoguis eso es lo de Chaitanya cuando llegan los Mahayanas ellos hacen el mismo acto ese de la piedra dan dos pasos y llegan donde pusieron la piedra y así toda la comida de gola llegan los yoguis y ellos hacen 108 dandavas hacen 108 dandavas dejan la piedra dan dos pasos recogen la piedra 108 dandavas dejan la piedra así así ¿por qué? porque ese que la piedra cuando uno hace paré no tiene límite no 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 hay problema porque no existe límite lo puedes hacer en 20 años como quieras hacerlo igual o lo puedes hacer en 6 horas caminando rápido o puedes tomar también como un moto también pero los yoguis lo hacen así 108 dandavas por cada tramo entonces imagínense cuánto tiempo eso vale un año fácil pero pero así es como lo ha hablado la madre y eso mismo genera uno ve uno ve eso y genera mucha devoción mucho amor o sea cómo es posible que gente tenga tanta devoción tanto amor y uno inconscientemente se siente más comprometido con sus votos con los votos que uno quiere hacer o está haciendo uno se compromete más y se ahondra más en el voto uno se vuelve sanamente más más consciente de sus votos entonces con estas palabras con la presencia de los devotos nos quedamos aquí reconociendo a Burdat la Tanda quien les está dando refugio a sus discípulos como Chaitanya Nitae Narayani Sheposa Madre Dayarrupa y así a todos que están conectados con Burdat la Tanda él está dando refugio alivio para que los votos sigan avanzando en esa inspiración de su servicio emocional como también la presencia del amor de Sao Maharaj que más de una persona la ha conocido y como él dice yo ya no voy a iniciar nadie simplemente voy a dar Darsha y voy a refugio a quien venga a mí pero no no encargué a iniciar solamente refugiados en el amor y dándoles Darsha entonces así ya personas mayores como nosotros pues realmente eso es lo que necesitamos que alguien que alguien pueda recibir nuestro amor con cariño con diligencia con ternura con afecto que nos haga sentir que nos quieren como nosotros nos queremos eso es todo y el resto ya es corre por cuenta nuestra nuestros avances nuestras nuestras prácticas pero siempre inspirados en el amor muchas gracias buenas noches con todos y así gracias 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 mi pierna se me duerme si va mi 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 mi